Toma un gol nomás, eh. ¡Bajamos, bajamos, eh! ¡Chompilá, no te vayas, no te vayas, que no caiga nadie! ¡No te vayas! ¡Viene Chompilá! ¡Vamos, carayos! ¡Bien, bien! ¡Pero vamos, así! ¡No te vayas, no se vayas, eh! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡No se vayas, eh! ¡Tomi! ¡Oh, bien! ¡Ah, allá están jugando milagros! ¡No sean malos! ¡Es arquero, eh! ¿Querés que ataca? ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, uno, uno, muchachos! ¡Eh, saquen! ¡Saquen, saquen, dale! ¡No te vayas, no te vayas, eh! ¡No te vayas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¿Qué pasó, eh? ¡No te vayas, no te vayas! ¡Mirá qué pasó! ¡Arco, arco, arco! ¡Pasá, arco! ¡Vale! ¡Merecaño, es tú! ¡No sé que yo estoy de resata, eh! ¡Pedila, carayos, pedila, carayos! ¿Dónde pines? ¡No salí! ¡Para, Tommy! ¡Para, Tommy! ¡Sí, que está corriendo el pelo! ¡Ah! ¿Y está aquí, está? ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Batele, Tiago, ahí, burlón! ¡Se corrió hasta la cancha, ¿no? ¡Oh, la pancha! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Más que uno! ¡No, iba solo! ¡Bate rápido! Si la dejaba, hacía gol, eh ¡Diago! ¡Eh, de paquito, eh! ¡DiZi, miráte el azul, DiZi! ¡Mirá esa decoración! ¡Vamos! ¡Con calor!